Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio os vamos a contar El Primo Basilio, de José María Esa de Queirós. Esa de Queirós nació en Poboa de Barzim en 1845 y murió en París en 1900. Es el gran renovador de la literatura portuguesa del siglo XIX. Como diplomático se desplazó a La Habana, Newcastle y a París, donde residió hasta su muerte. Admirador de Dickens, Balzac y Zola, y sobre todo de Flaubert, Esa de Queirós intentó cambiar la sociedad de su época a través de la literatura, con un estilo preciso, elegante e irónico. Entre sus obras destacan El Crimen del Padre Amaro, Alves y Compañía, que ya les hemos contado en Un Libro, Una Hora, y Los Maya. El Primo Basilio se publica en 1878. Es una historia de seducción y chantaje, pero también es un retrato de las pequeñeces y miserias de una sociedad. Es una novela apasionante, emocionante y a ratos muy divertida. Un novelón que hay que leer sin duda. Vamos allá. Estaba sentada a la mesa, leyendo el diario de noticias, con su bata negra, bordada y con grandes botones de nácar. Su cabello rubio, un poco revuelto, secó por el calor de la almohada, se enroscaba trenzado en lo alto de la pequeña cabeza de bonito perfil. Su piel tenía la blancura tierna y láctea de las rubias. Con el codo apoyado en la mesa, se acariciaba la oreja y, según movía lenta y delicadamente los dedos, dos anillos de diminutos rubíes dejaban escapar rojos destellos. Así es Luisa. Acaban de dar las once en el reloj del cuco del comedor. Es un domingo de julio y hace bastante calor, un calor que invita a la pereza. Jorge, su marido, está leyendo a su lado. Es ingeniero de minas y al día siguiente va a iniciar un viaje al alentejo. Jorge siempre ha vivido en aquella casa porque era la de sus padres y los muebles y los cuadros son también los de siempre. Jorge es muy fuerte y de costumbres viriles, de carácter sosegado, nada sentimental. Cuando su madre murió, Jorge empezó a sentirse solo y decidió casarse. Por aquel tiempo conoció a Luisa en el paseo, un verano por la noche. Se enamoró de ella por su cabellera rubia, por su modo de andar y por sus ojos castaños y muy grandes. Al invierno siguiente obtuvo su título y se casó. Sebastián, su amigo íntimo, el buen Sebastián, Sebastianón, dijo moviendo apesadumbradamente la cabeza y restregando lentamente una mano contra otra. Se ha casado en el aire, se ha casado un poco en el aire. Pero Luisa, Luisita, salió muy buena dueña de casa y muy ordenada, resultando además limpia y alegre como un pajarito, y como un pajarito también, amiga del nido y de las caricias del macho, por lo que aquella criatura rubia y deliciosa dio a la casa un encanto lleno de seriedad. Llevan tres años casados. De pronto, Luisa exclama llena de asombro señalando el periódico que llega su primo Basilio y enseguida lee en voz alta la noticia que dice que próximamente llegará a Lisboa desde Burdeos don Basilio de Berito, el ilustre viajero que marchó al Brasil años atrás, haciendo allí su fortuna. Jorge comenta que le aprecia mucho. Luisa se sentó en un brazo del sillón de Jorge. Le pasó suave y lentamente la mano por el pelo, negro y rizado. Jorge la miró ya con la tristeza de la separación. Los dos primeros botones de su bata estaban desabrochados. Se le veía el comienzo del pecho de una delicada blancura y el encaje de la camisa. Muy castamente, Jorge la abrochó. Jorge pregunta por sus chalecos y Luisa llama a Juliana, la criada. Tiene unos cuarenta años y es delgadísima. Sus menudas facciones, cansadas, tienen la palidez y el tono bajo de las enfermas del corazón. Sus grandes ojos hundidos se mueven inquietos, curiosos, con ramalazos de sangre entre los párpados ribeteados por la línea rojiza. Usa una cofia de seda que le agranda la cabeza. El vestido que lleva deja ver un pie pequeño bonito muy ajustado por unas botitas de raso con las punteras de charol. Dice, con un tono muy lisboeta, que aún no ha tenido tiempo de almidonar los chalecos. Luisa exclama que se lo ha dicho muchas veces y que los chalecos tienen que estar en la maleta esa misma noche. Luisa le está cogiendo odio a Juliana, pero Jorge la defiende porque se portó muy bien con su tía Virginia hasta que ella murió. Hacía dos meses que la tenía en su casa y no había podido acostumbrarse a su fealdad, a sus gestos, a su manera flautada de decir determinadas palabras, a su modo de arrastrar un poco las herres al ruido de sus tacones, reforzados con unas laminillas de metal. Y los domingos le ponía los nervios de punta verle aquella cofia, la presunción de su calzado y los guantes de cabritilla negra. Jorge se marcha a la calle y Luisa se queda leyendo La dama de las camellias. Lee muchas novelas. Cuando termina la novela, dos lagrimones le tiemblan en las pestañas. Luego recuerda la noticia del periódico, la llegada del primo Basilio. Una suave sonrisa le dilata los labios, rojos y gordezuelos. El primo Basilio fue su primer amor cuando ella tenía 18 años. Nadie lo sabe, ni Jorge ni Sebastián. Le recuerda perfectamente. Alto, delgado, con aire de hidalgo, el bigotito negro y levantado, la mirada atrevida y una manera característica de meterse las manos en los bolsillos del pantalón haciendo tintinear el dinero y las llaves. Aquello comenzó en Sintra y terminó cuando el padre de Basilio se arruinó y él se marchó a Brasil. Al principio se escribían cartas casi a diario. Pasó un año y una mañana, después de un largo silencio de Basilio, recibió de Bahía una extensa carta que comenzaba así. Lo he meditado mucho y creo que debemos considerar nuestra inclinación como una cosa de chiquillos. Se desmayó. Basilio mostraba un gran dolor en dos hojas llenas de explicaciones. Que aún seguía pobre, que tendría que luchar mucho antes de tener lo suficiente para los dos. Que el clima era horrible, que no quería sacrificar a su pobre ángel. En fin, la llamaba Paloma. Firmaba con nombre y apellido y hacía una rúbrica muy complicada. Luisa vivió entonces en la mayor tristeza durante muchos meses, pero luego le olvidó. Tres años después conoció a Jorge. Al principio no le gustó mucho. Luego comenzó a admirar sus ojos y la lozanía de su piel y, sin amarle, sentía junto a él como una debilidad, como una sumisión, como un abandono y el deseo de quedarse a su lado muchos años, sin temor a nada. ¿Qué sensación le produjo cuando él le dijo, vamos a casarnos? Se imaginó enseguida aquel rostro barbado, con los ojos muy brillantes, descansando en la misma almohada que el suyo, muy cerca uno del otro. Se puso colorada. Jorge le había cogido la mano y ella sentía que el calor de aquella palma ancha la penetraba. Tomaba posesión de ella. Le dijo que sí, se quedó como boba y sintió que bajo su vestido de fina lana se le dilataban dulcemente los pechos. Por fin se casaba. Luisa está recordando todo esto cuando viene a visitarla su amiga Leopoldina. De solteras han sido vecinas y han estudiado en el mismo colegio. Es hija única de un vizconde libertino y degenerado y ha hecho una mala boda con un empleado de la aduana. A ella la llaman la paniqueso. Se sabe que tiene amantes y vicios. Jorge la odia. Leopoldina tiene 27 años y pasa por ser la mujer de mejor tipo de toda Lisboa. Luisa corre hacia ella con los brazos abiertos y se besan repetidas veces. Leopoldina ayuda a preguntarle a Luisa la dirección de una modista. Le pregunta también por Jorge y Luisa le contesta que, como siempre, poco divertido. Leopoldina le cuenta sus últimas aventuras. En su interior consideraba a Leopoldina una indecente, pero tenía un punto flaco al juzgarla. Siempre había admirado mucho la belleza de su cuerpo, que casi la inspiraba una especie de atracción física. Además la disculpaba. Era tan desgraciada con el marido. La pobre buscaba un gran amor y esta palabra deslumbrante y misteriosa, de la que se desborda la felicidad como el agua de una copa rebosante, tranquilizaba a Luisa y le daba motivos para hallar una justificación satisfactoria. Su amiga casi le parecía una heroína. Cuando Jorge vuelve a las cinco y apenas entra en el cuarto, le dice a Luisa que ya sabe que ha tenido visita. Ha sido Juliana quien se lo ha dicho. Jorge le dice que tiene que dejar de recibir a esa criatura. Luisa, en cuanto puede, va al cuarto de la plancha y regaña a Juliana por chismosa. Pero luego piensa que su marido, en el fondo, tiene razón. En el primo Basilio, esa de Queirós, formula una dura crítica a la sociedad portuguesa de la época, dominada por el peso asfixiante de la mediocridad y la apatía. Integra, junto con Madame Bovary, la regenta, Ana Karenina y Efebris, la brillante constelación de lo que podría llamarse novelas de adulterio del siglo XIX. Son mujeres que se asfixian dentro del corsé del matrimonio burgués de la época, donde se les concede un protagonismo más bien escaso y que están destinadas a ser solamente un apéndice del marido. La novela es un retrato bastante certero, mordaz, irónico y caricaturesco de la Lisboa de finales de siglo. Machista, amiga del rumor y del cotilleo malsano, siempre pendiente de lo que hace el otro, ideológicamente anclada en el pasado y culturalmente pasada de moda. Los domingos por la noche se organizaba en casa de Jorge una pequeña reunión, una tertulia en la sala, alrededor del viejo quinqué de porcelana rosa. Solo iban los íntimos. El ingeniero, como se le llamaba en la calle, vivía muy recogidamente, sin visitas. Allí se tomaba té y se charlaba. Era una reunión casi de estilo estudiantil. Luis hacía ganchillo, Jorge fumaba en pipa. El primero en llegar es Julián, pariente lejano de Jorge, cirujano y muy inteligente. Estudia con ahínco, pero a los 30 años, pobre, con deudas y sin clientela, empieza a estar harto. A Luisa no le gusta. Le encuentra hiriente y detesta su tono de pedagogo. A las nueve llega Doña Felicidad. Tiene 50 años y es muy gruesa. Está loca por el consejero Acacio, que es otro de los asiduos, un hombre elegante, culto, escritor, que se dedica a la economía política y vive amancebado con la criada. También acude a las reuniones Ernestito, primo de Jorge, pequeñito y linfático, que escribe para el teatro y que les cuenta el argumento de su última obra, en la que un hombre casado, al enterarse de que su mujer ama a otro, la mata. Y les dice que el empresario quiere que cambie el final y que el marido perdone a su mujer. Entonces Jorge sorprende a todos. Luisa borda en silencio. No dice nada. En ese momento llega Sebastián, el gran amigo de Jorge. Es un hombre bajo y grueso, con una piel muy blanca y la barba dorada y corta. Jorge se lo lleva enseguida a su despacho. Le dice que esa tarde ha estado en su casa la pan y queso, y que eso no puede ser. La casa de Jorge está en un barrio que no es muy bueno y la vecindad es chismosa. Jorge le pide que cuando él no esté, si se entera de que Leopoldina vuelve por allí, se encargue de advertir a Luisa. Cuando todos se van, Jorge y Luisa se quedan en el balcón tratando de encontrar algo de fresco. Hacen planes de futuro, piensan en tener un hijo. Juntan las cabezas, el hombro de uno apoyado en el del otro. Se sienten felices. Hacía doce días que Jorge había salido de viaje, y a pesar del calor y del polvo, Luisa se estaba ya vistiendo para ir a casa de Leopoldina. Si Jorge lo supiera, no le gustaría. No, pero estaba tan harta de estar sola. Se aburría tanto. Por la mañana tenía los arreglos de la casa. La costura, la toalette, alguna novela, pero la tarde. Pero aquella mañana llega un hombre a la puerta y pregunta por la señora. Dice que viene por un asunto de minas. Luisa cree que es algo relacionado con los negocios de Jorge, y dice que le hagan pasa. Se baja el velito blanco, se pone lentamente los guantes claros, ahueca con dos golpecitos el lazo de encaje, mirándose al espejo, y abre la puerta de la sala. Llena de asombro, lanza una exclamación al tiempo que se pone muy colorada. Es el primo Basilio. Se estrecharon las manos largamente, trémulos, y se quedaron callados. Ella con toda la sangre en el rostro y una vaga sonrisa. Él mirándola fijamente, lleno de admiración. Las palabras, las preguntas surgieron enseguida, precipitadamente. Basilio le dice que ha cambiado mucho, que está muy bonita. Se sientan él en el sofá muy lánguidamente, ella cerca, en el borde de una poltrona muy nerviosa. Basilio le cuenta que ha estado en Constantinopla, en Tierra Santa, en Roma, y el último año lo ha pasado en París. Habla despacio, echado hacia atrás, con confianza, estirando las piernas cómodamente sobre la alfombra, en la que brillan intensamente sus zapatos de charol. Luisa le mira, le encuentra más varonil, más moreno. Tiene los mismos ojos oscuros que, cuando se ríe, se le llenan de dulzura. Le parece más interesante. Basilio sabe que Jorge está afuera y se ofrece para visitar a su prima más veces, para ir a charlar con ella algún momento por las mañanas. A Luisa le parece bien. La conversación toma un giro familiar y triste, y luego se ponen a recordar el tiempo que estuvieron juntos. Ella miraba su cabeza de bien trazada forma, inclinada, sumida en la nostalgia de unos lejanos días felices, con su fina raya, con el cabello gris que le había puesto la separación, y sentía también que una vaga melancolía le llenaba el pecho. Se puso en pie y fue a abrir el otro balcón, como si quisiera disipar con la luz más intensa aquella perturbación. Basilio le ha traído un rosario de regalo y unos guantes. Luisa voltea entre los dedos su medallón de oro que le cuelga del cuello nerviosa. Basilio le pregunta si lleva alguna foto en ese medallón y Luisa contesta que lleva una foto de Jorge y lo abre. Él se inclina para ver la foto. Tiene el rostro casi en el pecho de ella. Luisa huele el suave perfume que se desprende de su cabello. Se quedan callados. Luego Luisa se levanta para abrir más el balcón buscando aire. Basilio recorre con la vista todas las líneas del cuerpo de Luisa. Le pregunta si Jorge sabe lo que pasó entre ellos. Luisa dice que eran dos chiquillos, que eso no tiene importancia. Y Basilio contesta que él tenía 27 años. Se quedan callados de nuevo, cohibidos. Basilio se levanta para marcharse. Quedan en verse al día siguiente. Él le coge la mano y se inclina para besársela. En la puerta, con la cortina apartada, se vuelve. ¿Sabes que yo, según subí a la escalera, me iba preguntando cómo iba a poder continuar esto? ¿Esto qué? ¿Volvernos a ver? Perfectamente. ¿Pero qué es lo que piensas, hombre? Él dudó, se sonrió. Pensé que no eras tan buena chica. Adiós. Basilio se va pensando en lo apetitosa y lo guapa que está Luisa. Y sola en casa, quizá aburrida. Cuando Luisa oye que se cierra la puerta, entra en su habitación, sofocada. Juliana comenta con la cocinera la visita que acaba de tener la señora y piensa que ahí pasa algo. Al día siguiente, ve a Luisa vestida con la bata nueva, esperando la llegada del mismo hombre. Se sorprende al escuchar que se dutean. De pronto, aparece de visita Sebastián y Juliana le dice que la señora está con una visita. Un chico joven que ya estuvo allí ayer. Un sujeto muy elegante. Sebastián se va discretamente. Basilio se marcha a las cinco. Juliana siente una curiosidad que le altera. A la mañana siguiente, Luisa organiza un paseo con Doña Felicidad para forzar un encuentro con Basilio, que al verlas se muestra muy sorprendido. Al día siguiente, Basilio llega de visita a las tres. Juliana le dice a Luisa que está ahí el sujeto de todos los días. Y entonces Luisa le cuenta que es su primo, su primo Basilio. Y que si viene Sebastián, le diga que pase. Juliana se queda muy decepcionada. Es su primo. Eso. Y solo viene cuando no está el marido. ¡Qué casualidad! Y ella se queda como abobada cuando él se marcha. Y venga ropa blanca, y más ropa blanca, y bata nueva, y coche para salir de paseo, y suspiros, y ojeras, valiente sin vergüenza. Pero todo se queda en familia. Quien llega de visita es Julián. A Basilio le horroriza. Le parece un tipo sucio y desagradable. Luego llega de visita el consejero, con quien Basilio se lleva un poco mejor. Muy poco después de irse el consejero, vuelve a sonar la campanilla. Basilio, desesperado, hace ademán de irse, pero Luisa le pide que se quede. Se oye cerrarse la cancela. Quien quiera que fuera, se ha marchado. Basilio deja el sombrero sobre el piano, se muerde el bigote un poco nervioso, y Luisa le pregunta por qué quiere estar a solas con ella. Y al instante se arrepiente de haber pronunciado aquellas palabras. Basilio, haciendo un movimiento brusco, le echa los brazos. Atrae la cabeza de Luisa y la besa en los ojos, en la frente, en el pelo, con viva ansiedad. Ella, temblorosa y sonrojada, se suelta. Perdóname, lo he hecho sin pensar, pero es porque te adoro, Luisa. Le cogió las manos con fuerza, casi como si tuviera algún derecho sobre ella. Escúchame, desde el primer día que volví a verte, estoy loco por ti, como lo estaba antes, sí, lo mismo que antes. Siempre he estado muriéndome de amor por ti, pero no tenía fortuna, tú bien lo sabes. Y yo quería verte rica y feliz. No podía llevarte al Brasil, eso hubiera sido matarte, amor mío. No puedes figurarte lo que es aquello, por eso te escribí aquella carta. Pero si pudieras ver lo que sufrí, las lágrimas que derramé. Luisa le escucha inmóvil, con la cabeza baja y la mirada perdida. Aquella voz la domina, la vence. Las manos de Basilio penetran las suyas con su calor febril. Siente como si todo su ser se adormeciese. Pero dice que hablen de otra cosa. En su voz hay un deje de lamento mezclado con la dulzura de una caricia. Él ya no vacila y la coge entre los brazos. Luisa se queda inerte, con los labios pálidos, con los ojos cerrados. Y Basilio, poniéndole la mano sobre la frente, le echa la cabeza hacia atrás y la besa despacio, en los párpados y en la cara. Luego, profundamente, en los labios que ella entreabre mientras nota que sus rodillas se doblan. Pero de pronto todo su cuerpo se endereza, con un pudor indignado. Aparta el rostro de Basilio y le pide que la deje. Impulsada por una fuerza nerviosa, se desprende de él. Le aparta, dice que es horrible y le pide que se vaya. Basilio, entonces, cambia de tono y le dice que ese beso no significa nada. Que la adora, pero puramente. Que se resignará. Que todo quedará en una amistad de hermanos. Ella le escucha como ajena. Cuando Basilio se marcha, Luisa entra en su cuarto toda nerviosa. Y cuando se mira al espejo, se queda sorprendida. Nunca se ha encontrado tan guapa. Pero al día siguiente, Luisa recibe carta de Jorge. Decidió no volver a recibir a Basilio y escribirle una carta pidiéndole que no volviese, que se marchase. Hasta pensó en las palabras que le diría. Sería muy fría, muy seca. No diría mi querido amigo, sino simplemente primo Basilio. ¿Y qué haría él cuando recibiese la carta? El pobre lloraría. Se lo imaginaba solo en su habitación del hotel, desgraciado y pálido. Y de eso, por los declives de la sensibilidad, pasaba el recuerdo de su persona, de su persuasiva voz, de la turbación que producía su dominante mirada. Se esfuerza en pensar en Jorge, pero los otros pensamientos vuelven, la guijonean y se considera una desdichada. Después de cenar, relee la carta de Jorge y recuerda todo lo que más le gusta de él, tanto de su cuerpo como de sus cualidades morales. Pero al mismo tiempo, su ausencia le da una sensación de libertad desconocida. Por la noche, su pensamiento se quiebra poco a poco, como una tela que se desgarra y deja ver tras ella la imagen del primo Basilio. Al día siguiente, Luisa recibe a Basilio con una bata blanca, fresca, oliendo agua de colonia. Están muy tranquilos en la sala. Basilio tiene tono como de pariente, hasta que le dice a Luisa que está en Lisboa solo por ella. Y le pregunta si ella siente un poco de amor por él. Luisa se ríe y, mostrando la punta de la uña, le dice que así de poco. Entonces él le examina las uñas, las admira y, poco a poco, se va apoderando de su mano. Le da un beso en la punta de los dedos, le chupa el dedo meñique y le pide que se vaya al campo con él al día siguiente. Ella no contesta, duda. Al día siguiente, Basilio, con mucha picardía, no le habla del paseo, ni del campo, ni de amor. Le habla de París y de cómo allí el adulterio parece un deber aristocrático. La virtud parece ser el defecto de los espíritus pequeños. Al despedirse, Basilio le coge las manos. Sus ojos se encontraron, se humedecieron. Ella se sentía perturbada. Se soltó las manos. Fue a abrir los balcones, dando a la sala una gran claridad. Luego se sentó en una silla junto al piano, temerosa de la penumbra, del sofá, de todas las complicidades. Y le pidió que contase alguna cosa, pues ya tenía tanto miedo a las palabras como a los silencios. Y cuando Basilio salió, se quedó sentada, quebrantada, como quien ha cometido algún exceso. Por fin, Luisa acepta ir al campo con Basilio. Un paseo de media hora, en coche, sin apearse. Se encuentran en la Plaza de la Alegría. Luisa llega tarde, asustada. Basilio la espera en un coupé que arranca enseguida al trote. Basilio la coge la muñeca y le deposita besos prolongados, muy delicados, en la fina piel azulada de venillas. Ella le pide que sea juicioso, pero los labios de Luisa son de un escarlata húmedo y tienen la tersura de un pétalo de rosa. Basilio no puede contenerse y le pasa los dedos ligeramente trémulos por las sienes, por el pelo. Ella emite un leve sollozo y Basilio entonces comienza a darle besos locamente en el cuello, en las mejillas, hasta que ella le detiene y le amenaza con bajarse. Luisa siente un deseo creciente y se pone a llorar. Basilio le propone que huyan juntos y consigue que ella termine riéndose. Deciden volver. Al día siguiente Basilio no va a ver a Luisa. Dieron las cuatro y ya sí que se desesperó. Corrió al despacho de Jorge, cogió una hoja de papel y escribió a toda prisa. Querido Basilio, ¿por qué no vienes? ¿Estás enfermo? Si supieras lo que me haces sufrir. Entonces sonó la campanilla. Era él. Estrujó el papel, lo guardó en el bolsillo del vestido y se quedó esperando anhelante. Se oyeron unos pasos de hombre apagados sobre la alfombra de la sala. Entró con la mirada brillante. Era Sebastián. Sebastián viene a decirle a Luisa que el vecindario comenta de las visitas de su primo, que ya andan murmurando. Luisa se pone en pie bruscamente con la expresión muy alterada y pregunta que si no puede recibir a su familia sin ser insultada. Sebastián se levanta también. Aquella cólera súbita de una persona de modales tan dulces le sorprende. Luisa dice que tiene solo un familiar con el que fue criada, el que no ve desde hace años, y que cuando le hace tres o cuatro visitas enseguida empiezan a echar veneno. Habla convencida, olvidando las palabras de Basilio, los besos, el coupé. Sebastián, abrumado, le dice que a él le ha parecido prudente avisarle. Entonces Luisa cambia y le dice que le agradece el aviso y le pide perdón. Y luego dice que Jorge se llevaría un disgusto si supiera eso. Y Sebastián le dice que no es necesario que se entere. Esa noche va a cenar con ella Leopoldina. Cuando su amiga se va, la conversación de Leopoldina no se le va de la cabeza a Luisa. El champán se le agita en la sangre. Entonces suena la campanilla. Es Basilio. La cortina se plegó y Basilio entró párido, con una sonrisa. La estrechó contra sí, la besó. Ella le dejaba abandonada por completo. Sus labios se prendieron a los de él. Basilio echó una rápida mirada alrededor y la fue llevando, abrazada mientras murmuraba, «Amor mío, mi vida», tropezó en la piel del tigre, tendida delante del sofá. «Te adoro». Ella no contestó. Iba perdiendo la percepción nítida de las cosas. Sentíase adormecida. Una hora después, Basilio se acaricia el bigote, da dos vueltas por la sala y enciende un cigarro. Luisa, con las últimas vibraciones de sus nervios, va volviendo a la realidad. Le tiemblan las rodillas. Se queda inmóvil junto al sofá, desmadejada, con los brazos caídos, la mirada perdida, la cara como envejecida y el pelo desordenado. Basilio se sienta junto a ella y le dice que hay que buscar una casita donde puedan verse más tranquilos y estar más a gusto. Dice que no es prudente, que allí, en la propia casa de ella, Luisa le dice que es tarde. Y Basilio se marcha. Se dirige al casino, donde está su socio y amigo, el vizconde Reinaldo. «¿Y qué? Sí, ahora mismo», dijo Basilio mordiendo el cigarro. «Vaya, por fin», exclamó Reinaldo con los ojos muy abiertos y gran alegría. Y emocionado le palmoteaba en el hombro. «Me alegro, chico, me alegro, porque ya empezaba a ser un poco pesado». «Oye», y le hablaba al oído, como un ángel chico, suspiró Basilio. Como señala en su estudio Sofía Gaspar, en la segunda mitad del XIX, el adulterio se convierte en objeto literario, en tanto el matrimonio se erige como tema central en la novela europea. Este fue uno de los modos con los que la novela decimonónica, realista-naturalista, reclamando para sí la crítica a los valores sociales burgueses, encontró en este tema un elemento que amenazaba y subvertía el equilibrio familiar vigente. La presencia del adulterio en la prosa realista-naturalista testaba cómo un elemento de ruptura de la relación social básica, la familia, desmontaba y transgredía sus normas morales y contractuales fundamentales. El comportamiento adúltero era entendido como una rebelión hacia el matrimonio, y trastocaba no sólo los pilares en los que se apoyaba la familia burguesa, sino también toda la sociedad. A la mañana siguiente, Luisa recibe una carta de Basilio donde le dice, entre otras cosas, que no puede pasar más tiempo sin decirle que la adora. Luisa se queda hasta las diez y media en la cama releyendo la carta y mientras, Juliana, al recoger la ropa, descubre en un bolsillo del vestido de Luisa la notita que estaba escribiendo a Basilio cuando llegó Sebastián. Luisa, quieta en medio del cuarto, con los brazos cruzados y la mirada fija, se repite que tiene un amante. Come con ganas, pero no puede leer, recordando la víspera, algunas de sus palabras, sus ímpetus, su forma de amar. Todavía no se le borra el recuerdo de Jorge, pero no siente remordimientos. Ella misma se asombra de sentirse tan tranquila. Y se repetía todas las atenuantes tradicionales. No era la primera que había engañado a su marido y muchas lo hacían por vicio, ella no, ella lo hacía por amor. ¿Cuántas mujeres vivían con amores ilegítimos y eran ilustres y admiradas? Incluso algunas reinas tenían amantes y ella le amaba tanto. Sería tan fiel y tan discreto. Sus palabras eran tan cautivantes, sus besos tan estremecedores y, además, ¿qué iba a hacer ya? Ahora ya... Y se decidió a contestarle. Se pone a escribir a Basilio una carta apasionada y cuando lleva una hoja entera escrita oye una voz en la sala preguntando ¿Dónde está? Luisa se piensa que es Jorge. Se levanta de un salto lívida, estruja convulsivamente la carta y sin pensarlo la arroja a la papelera. Se queda de pie, esperando con las dos manos apoyada en la mesa con el alma en vilo. Pero es Doña Felicidad. Luisa se deja caer en el sillón, pálida y helada. Se van a la habitación de Luisa y cuando Luisa se repone un poco se acuerda de la carta y se va a buscarla. La papelera está ya vacía. Llama enseguida a Juliana aterrada y le pregunta si ha limpiado la papelera. Juliana con actitud inocente le dice que sí y que todos los papeles han ido al cubo de la basura. Luisa corre a la cocina a buscarlo pero la cocinera se lo ha llevado a tirar. Luisa intenta tranquilizarse cuando recibe una carta de Basilio. Le dice que ha encontrado un discreto nidito para verse. Lo llama el paraíso. Le da a la calle y el número y le pide que vaya al día siguiente. Aquella precipitación amorosa por preparar el nido demostrativa de una impaciente pasión le produjo una dulce dilatación de su orgullo. A la vez aquel paraíso secreto como los de las novelas le llenaba de una esperanza de felicidades excepcionales. Todas sus inquietudes y los sustos por la carta perdida se disiparon de repente bajo aquella cálida sensación como si fueran jirones de niebla bajo el sol naciente. Al día siguiente Luisa va a verse por primera vez con Basilio en el paraíso y está muy nerviosa. Pero al mismo tiempo siente una intensa curiosidad que le produce un estremecimiento de placer. Se imagina cómo será el lugar. El coche se detiene frente a una casa amarillenta que tiene una puerta muy pequeña. En el portal hay un olor pesado y salobre que le produce asco. La escalera de peldaños muy desgastados sube empinadísima apretada entre paredes donde la cal se cae y la humedad dibuja grandes manchas. Basilio baja corriendo con el cigarro en la boca diciéndole que llega tardísimo. Empuja una cancela y pasan a un cuarto pequeño. Luisa ve enseguida al fondo una cama de hierro con una colcha amarillenta hecha de remiendos de diversas clases. Las sábanas muy vastas están impúdicamente abiertas. Luisa se muerde los labios. Se llena de tristeza. Y así el yate que se aparejó noblemente para un viaje romántico encalló nada más partir en el lodazal del río y el capitán aventurero que soñaba con los inciensos y almizcles de las florestas aromáticas firme en la cubierta tuvo que taparse la nariz para no recibir de lleno el olor de las alcantarillas. Para no parar en la puerta del paraíso armando escándalo con el carruaje Luisa se apea en la plaza de Santa Bárbara y pegada a la sombra de las casas camina deprisa con los ojos bajos y una vaga sonrisa de placer. Basilio la espera echado en la cama en mangas de camisa Luisa llega siempre con prisa siempre un poco sudorosa y a Basilio le gusta la tibia transpiración de sus hombros desnudos le hace caricias se arrodilla a los pies de ella y finge una voz infantil ella medio desnuda se ríe con risa libertina y cantarina y Basilio viendo aquella docilidad fue despreocupándose poco a poco de muchos comedimientos usaba de ella como si la apagase hasta decía palabras sueces y adoptaba aptitudes brutales Luisa llegó a pensar que Basilio no la quería que solo la deseaba al principio lloró decidió tener una explicación con él romper las relaciones si fuere necesario pero lo retrasaba no se atrevía la figura de Basilio su voz su mirada la dominaban y encendiendo su pasión le quitaban el valor de perturbarla con quejas terminaba por convencerse de que él la adoraba pero salta a la vista que él la ama menos sus palabras y sus besos se enfrían más y más cada día ya no tiene aquellos arrebatos de amor que le envolvían toda en una caricia palpitante ni aquella emoción que le hacía caer de rodillas se acabaron las conversaciones pueriles llenas de risas en cuanto acaban de darse el último beso él enciende su cigarro se peina con un peinecillo de bolsillo y algunas veces hasta mira el reloj Luisa piensa que es posible que haya sacrificado una feliz tranquilidad por un amor inseguro así que un día le habla claramente le dice que lo más digno es acabar con aquella relación Basilio la mira sorprendido discuten y se dicen de todo Basilio la acusa de creer solo en el amor de las novelas y Luisa vuelve a casa humillada y decide no volver más al paraíso y efectivamente al día siguiente no va pero por la noche recibe una carta apasionada de Basilio que hace que al día siguiente vuelva a ir le dice a Basilio aún así que le deja tienen una escena y al final la reconciliación hace que todo vuelva a empezar se piden perdón y lloran abrazados al día siguiente al día siguiente fue muy puntual Basilio corrió a recibirla a la puerta del piso y apenas entraron le dijo devorándola besos ¿qué me has hecho que desde ayer me tienes como loco? Luisa se mostró muy intrigada por un cesto que estaba viendo sobre la cama él se sonrió la llevó de la mano hasta los pies de la cama de hierro y destapando el cesto le dijo a la vez que le hacía una pronunciada reverencia provisiones festines bacanales ya no podrás decir que tienes hambre a las 3 de la tarde comienza el lunch hay bocadillos paté de foie fruta una botella de champán y envuelta en un paño una porción de hielo Luisa come con gula los brazos desnudos moviéndose sobre los platos nunca ha encontrado tan guapo a Basilio incluso le parece que el cuarto aquel es muy apropiado para las intimidades del amor luego retiran de la cama los platos Luisa está sentada en el borde sus pies recogidos en unas medias rosas cuelgan y se mueven oscilantes Basilio la encuentra irresistible se arrodilló le cogió los piececitos entre las manos se los besó después hablando muy mal de aquellas ligas tan feas con broches metálicos le besó respetuosamente las rodillas y entonces le hizo en voz baja una petición ella se puso colorada sonrió decía no no y cuando salió de su delirio se tapó el rostro con las manos muy colorada él se retorcía el bigote muy satisfecho ya había enseñado una nueva sensación ya no se le escapaba un día yendo al paraíso Luisa se encuentra con el consejero que se ofrece a acompañarla en su paseo y no puede librarse de él hasta más tarde de las dos cuando toma un coche y llega hasta el paraíso Basilio ya se ha marchado vuelve enfadada y frustrada a su casa va derecha a su cuarto y ve que todo está sin hacer y Juliana con un pañuelo atado a la cabeza barre tranquilamente canturreando Luisa le grita que cómo es posible que esté todo así con la hora que es Juliana le dice que como viene siempre más tarde y Luisa estalla y le dice que haya que le importa la hora a la que vuelve y que si no le parecen bien las condiciones que le da la cuenta y a la calle Juliana se pone muy colorada y clavando en Luisa los enrojecidos ojos le dice que no está dispuesta a aguantar esos modales y tira la escoba violentamente Luisa le grita que salga inmediatamente de su casa Juliana se pone ante ella y con la voz enronquecida y dándose palmadas en el pecho le dice que saldrá cuando a ella le dé la gana no me saque de mis casillas señora no me haga que pierda la cabeza y con la voz ahogada dejándola escapar entre los dientes cerrados tenga en cuenta que no todos los papeles fueron a parar al carro de la basura Luisa retrocedió gritó ¿qué dice usted? pues que las cartas que la señora escribe a sus amantes las tengo yo aquí y se golpeó el bolsillo cuando Luisa vuelve en sí siente un gran cansancio en todo el cuerpo y le parece como si todas las cosas del cuarto oscilasen blandamente se dice que está perdida que todo se ha descubierto y empieza a desfilar por su imaginación y por su alma con la misma intensidad que si fueran dibujos negros sobre un muro blanco el furor de Jorge el asombro de sus amigos la indignación de unos el escarnio de otros avivando desesperadamente su terror lo único que se le ocurre es que tiene que huir con Basilio esa idea se apodera de ella él le ha jurado tantas veces que serían felices en París en su apartamento en la calle San Florentín decide no llevar maletas mete en un saquito de cuero tan solo alguna ropa blanca y las joyas y para el viaje llevará su vestido de rayitas azules o el negro y nada más la cocinera le dice que Juliana se ha echado con un dolor muy fuerte y que no puede servir la mesa Luisa piensa que si Juliana se muriera sería su salvación enseguida se puso a preparar el saquito de cuero también quiso llevarse las cartas de Basilio las tenía guardadas en un cofrecito de sándalo dentro del cajón grande del armario las extendió sobre el regazo y de pronto le pareció que no estaban completas tenía siete cinco notitas y dos cartas la primera que él le había escrito tan tierna y la última la del día del enfado las contó efectivamente faltaban la primera y dos notitas también se las había robado se levantó Livida que infame cuando Juliana robó las cartas se fue a ver a su tía Victoria que la eleccionó lo que ella quiere es asegurarse el porvenir la tía Victoria propone enviar a un hombre a negociar con Basilio y pedirle dinero a cambio de las cartas deciden pedirle un millón de reis a la mañana siguiente Luisa se va con su saquito al paraíso pero cuando le cuenta lo que ha pasado a Basilio y sus planes de irse juntos a París Basilio le dice que está loca que eso es imposible y le dice que lo que tiene que hacer es hablar con Juliana ofrecerle dinero y se acabó Luisa le pide a Basilio que sea él quien lo haga pero Basilio se niega argumentando que a él le van a pedir mucho más Luisa se deja caer en el sofá y oculta el rostro entre las manos llorando Basilio intenta consolarla y luego convencerla de que vuelva a casa en fin ofrécele 300.000 reis si quieres pero por el amor de Dios no armes otro lío de estos no estoy como para pagar cada uno de tus descuidos a 300.000 reis Luisa se puso pálida como si le hubiese escupido en la cara le dice que si solo se trata de dinero ya lo pagará ella y sale corriendo del paraíso Basilio sale de allí muy agitado al entrar en su hotel lo va a hablar con su amigo el vizconde Reinaldo empieza a considerar con horror aquella situación piensa que no le falta más que irse a París con aquella carga que toda aquella aventura ha sido un error desde el principio y que desde el principio debería haber venido a Lisboa con su amante parisina Alfonsín y que ahora que la aventura empezaba a ponerse pesada lo mejor es escapar el vizconde le confirma que marcharse es lo más apropiado le piden a un socio de París que le envíe un telegrama solicitando su presencia urgente y con el telegrama en la mano se presenta a Basilio a la mañana siguiente en casa de Luisa Luisa lee el telegrama y le dice que adiós Basilio le dice que tienen que arreglarlo de esa mujer y saca un sobre con dinero que va a dejar encima de una mesita Luisa le dice que si está loco que no se le ocurra darle dinero y le pide que se vaya Luisa se asomó al balcón le vio encender el cigarro hablar al cochero saltar al cupé y cerrar con fuerza la portezuela sin echar ni siquiera una mirada a su balcón sintió un dolor de soledad y de abandono estaba sola y la vida le parecía como una vasta llanura desconocida cubierta de densa noche y erizada de peligros de pronto piensa en Jorge siente que le tiene a él Jorge sí que la ama nunca la traicionará nunca la abandonará Juliana no ha estado en casa en todo el día pero a las nueve suena la compañía es ella le dice a Luisa que tiene que hablar con ella en cuanto entran en el cuarto Juliana rompe a gritar furiosa que esto no se va a quedar así por mucho que su amante haya escapado le pide seiscientos mil reis Luisa la insulta la llama ladrona la señora tiene razón soy una ladrona es verdad cogí la carta de la basura saqué las otras del cajón del armario es verdad y lo hice para esto para que me las pagasen alguna vez tenía que tocarme a mí he pasado años y años de sufrimiento para ganar una miseria al mes he tenido que matarme trabajando desde la madrugada hasta la noche mientras la señora estaba tranquila mano sobre mano no soy yo quien se come las sobras y no es la señora la que se come los buenos bocados la señora ha dado una vuelta por mi cuarto aquello es una porquería hay tantas chinches que tengo que dormir medio vestida eso es la criada un animal pero ahora me toca a mí ahora la que manda soy yo que este techo caiga sobre mí si no soy capaz de mostrar las cartas a su marido a sus amigos y a toda la vecindad según Guillermo Mayneth Hill en la tragedia juega un papel crucial el personaje verdaderamente central de la novela un portento de rencor pero no sin fundamento un ser humano real no descrito sino creado un ser aborrecido por el destino y la vida que se vengará de sus sufrimientos en una mujer débil y desorientada la vieja Juliana ha cuidado abnegadamente a la tía de Jorge hasta el final y por eso éste se siente en deuda con ella a pesar de que Luisa la aborrece Juliana es fea seca solitaria y pobre nunca ha tenido suerte ha sido burlada y despreciada y odia a los ricos a los patrones y en particular a la feliz y hermosa Luisa quien a su vez justo es decirlo la maltrata Luisa piensa en quién puede ayudarle lo primero que hace es escribir una carta a Basilio explicándole la situación y pidiéndole el dinero y luego piensa en hablar con Sebastián le dirá que todo ha sido una cosa platónica pero al final no es capaz por la noche recibe una carta de Juliana en la que le dice que ella sigue siendo la criada y que nunca hablará del asunto esperando que la señora cumpla Luisa prueba hasta a jugar a la lotería pero se desespera cuando recibe una carta de Jorge en la que le dice que regresa al día siguiente de madrugada Luisa se despierta con el sonido de la voz de su marido entrando en casa salta a sus brazos en camisón se besan y no dicen una palabra al arrojarse en sus brazos aquella madrugada había sentido como si se le abriera el corazón y que un súbito amor lo removiera deliciosamente le había entrado un fuerte deseo de adorarle perpetuamente de servirle de estrecharle entre sus brazos hasta hacerle daño de obedecerle con humildad tenía una sensación plural de una infinita dulzura que le llegaba hasta lo más profundo de su ser Juliana como ve que el dinero no llega empieza a utilizar su fuerza para pedir cosas a Luisa primero le dice que tiene que mudarse de habitación y trasladarse a una conventana grande y cómoda donde guardan los baúles y muchos papeles y libros de Jorge Jorge dice que ni de broma pero Luisa le convence luego pide una alfombra y luego empieza a pedirle ropa camisas vestidos Luisa le da de su ropa de su propia ropa y como no tiene donde meterla Juliana pide una cómoda que Luisa le compra en secreto finalmente empieza a quedarse en la cama por las mañanas y a salir a todas horas vestida de punta en blanco y mientras Luisa empieza a hacer las tareas de la casa a planchar a pasar la escoba almidonar y cada vez está más triste más presionada entre ocultarle la situación a Jorge y hacer todas las tareas de la casa tiene que empezar a tomar hierro le fatiga hasta vestirse un día decide ir a ver a su amiga Leopoldina que le dice que hay un banquero gordísimo y desagradable que está enamorado desde siempre de Luisa Leopoldina le escribe para que vaya a su casa propone a Luisa que se acueste con él y que él le dará el dinero que necesita pero Luisa no es capaz y escapa de allí aquella misma semana un día que Jorge no se acordó de que era festivo al llegar al ministerio y encontrarlo cerrado se volvió a casa a mediodía Juana estaba en la puerta hablando con la vieja que compraba los trapos viejos la cancelada de arriba en la escalera también estaba abierta y Jorge al llegar inesperadamente a su cuarto sorprendió a Juliana cómodamente echada en la cheslón leyendo el periódico con la mayor tranquilidad Jorge monta en cólera y dice que hay que despedir a Juliana inmediatamente pero cuando Luisa lo hace Juliana le dice que le va a dar las cartas en el fondo Luisa siente un doloroso alivio al ver el fin de su tan prolongado martirio hace meses que lo está soportando le parece que no vale la pena luchar por una vida tan vil si todo se descubre y Jorge la mete en un convento será una purificación y la muerte otra mucho mayor piensa en Basilio que ni siquiera ha contestado a su carta entonces decide ir a ver a Sebastián se lo explica en pocas palabras le dice que escribió una carta a un hombre y que Juliana se la robó y ahora la chantajea y se pone a llorar Sebastián dice que irá a hablar con Juliana acompañado de un policía y que necesita que esté sola en casa así que organizan una velada en la ópera mientras Luisa y Jorge ven Fausto Sebastián y un policía de confianza van a casa de Jorge y hablan con Juliana le piden las cartas bajo amenaza de meterla en la cárcel Juliana enloquecida de rabia con los ojos saliéndose le de las órbitas se acercó a él y le escupió en la cara pero de pronto la boca se le abrió desmesuradamente se echó hacia atrás se llevó con angustia las manos al corazón y se cayó de costado produciendo un sonido blando como un fardo de ropa Sebastián se agachó la sacudió estaba rígida y una espumilla rojiza le asomaba por las comisuras de los labios Juliana ha muerto parece que todo puede volver a la normalidad pero después de la tensión Luisa contrae una fiebre de madrugada Jorge se asusta de la frecuencia de su pulso y del calor de su piel por la mañana Luisa no puede levantarse Julián llamado a toda prisa los tranquiliza diciéndoles que es una fiebre nerviosa que sólo necesita tranquilidad al día siguiente Luisa se encuentra mejor en un momento Sebastián le da una cartera con las cartas que Julián había robado cuando Jorge sale esa tarde Luisa se encierra en su cuarto corre las cortinas por precaución enciende una vela y quema las cartas le tiemblan las manos se acabó luego va a la sala a la cocina a ver la casa todo le parece nuevo y su vida llena de dulzura abre todas las ventanas toca un rato el piano y saborea un caldo de gallina de convaleciente con el rostro inundado de felicidad aquella misma madrugada Luisa empeoró la fiebre le había subido bastante Jorge preocupado se vistió a toda prisa y a las nueve de la mañana fue a buscar a Julián bajaba la escalera rápidamente terminándose de abrochar el gabán cuando se encontró con el cartero que llegaba en aquel momento tosiendo hay cartas preguntó Jorge una para la señora dijo el hombre es para la señora Jorge miró el sobre tenía el nombre de Luisa y venía de Francia Jorge guarda la carta en el bolsillo y media hora después vuelve con Julián en un coche Luisa está durmiendo a modo rada Julián le explica que esas fiebres las producen las cosas más diversas desde una corriente de aire a un disgusto recomienda reposo absoluto ponerle el espíritu en algodón en rama nada de conversación nada de visitas Jorge coge la mano de Luisa que arde se va al despacho pensando en qué disgusto podrá haber tenido Luisa cuando de pronto se acuerda de la carta le entra un vivo deseo de abrirla pero se contiene intenta ver algo a través del fino papel del sobre luego rasga un poco el sobre por una esquina y al final la abre mi querida Luisa sería largo explicarte como hasta anteayer en Niza de donde llegué a París esta madrugada nos recibí tu carta que por los sellos veo que recorrió toda Europa tras mí como han pasado dos meses y medio desde que la escribiste supongo que ya te habrás entendido con esa mujer y no necesitarás el dinero pero si por casualidad lo quieres envíame un telegrama y lo tendrás ahí en dos días veo por tu carta que nunca has creído que mi marcha fuese motivada por los negocios eres muy injusta mi partida no debería haberte quitado como dices todas las ilusiones sobre el amor porque realmente cuando salí de Lisboa fue cuando me di cuenta de lo mucho que te amaba y no hay día ahora créeme en que no me acuerde del paraíso qué buenas mañanas has vuelto a pasar por allí alguna vez te acuerdas de nuestro lunch no tengo tiempo para escribirte más quizá vuelva pronto a Lisboa espero verte porque sin ti Lisboa es para mí un destierro un beso muy fuerte tuyo Basilio Jorge doble el papel en dos en cuatro y lo arroja encima de la mesa temblándole los labios rompe a llorar agitando la cabeza sobre los brazos mordiéndose las mangas golpeando con los pies loco su primer impulso es enseñársela a Luisa pero recuerda las palabras de Julián y todo cambia para él de hecho empieza a amarla más desde que la supone infiel pero con un amor distinto carnal y perverso no hace más que darle vueltas a todo a releer la carta una y otra vez y así termina dándose cuenta del chantaje de Juliana habla con Sebastián para ver si sabe algo pero Sebastián lo niega todo Jorge se dedica a cuidar a Luisa y cuando mejora ella se da cuenta de que algo le pasa a su marido hasta que un día Jorge no aguanta más y ante las insistentes preguntas de Luisa le enseña la carta Luisa abrió la carta muy despacio dio la letra de Basilio la echó una rápida ojeada y lo adivinó todo luego quedó mirando fijamente a Jorge como si hubiera enloquecido levantó los brazos sin poder hablar tambaleándose se llevó las manos a la cabeza con angustia como si se sintiese herida lanzó un grito ronco cayó de rodillas y quedó tendida en la alfombra la meten en la cama parece dormida inmóvil blanca como la cera con las manos caídas sobre la colcha dos lágrimas le corren lentamente por las mejillas Jorge le jura que lo olvidará todo que serán felices pero Luisa no reacciona pasan los días consultan a otro médico una eminencia pero el doctor después de examinarla hace un gesto inconcreto y señala al cielo Jorge se arroja de rodillas a los pies de la cama y allí se queda con la cabeza entre las manos sollozando baja y continuamente Luisa se va apagando en un momento Julián le coge del brazo e intenta apartarle del lecho él se resiste intenta apagar una vela quizá le moleste esa luz Julián le contestó conmovido ya no la ve Jorge él se soltó de la mano de Julián y se inclinó sobre ella le cogió la cabeza entre las manos con cuidado de no lastimarla y se quedó mirándola un momento después le dio un beso en los labios ya fríos y otro y otro murmurando adiós adiós se apartó abrió los brazos y cayó al suelo después del entierro de Luisa Jorge despide a las criadas y se va a vivir a casa de Sebastián pocos días después dos hombres bajan de un coche a la puerta del hotel central son Basilio y el bizcón de Reinaldo cuando se instalan es casi medianoche aquella misma hora Jorge se despertaba y sentado en un sillón sin moverse estremecido por los agotadores sollozos pensaba en ella Sebastián lloraba ahogadamente en su cuarto Julián en la casa de socorro tendido en un sofá leía la revista de dos mundos Leopoldina bailaba en una suague los demás dormían y el viento frío que barría las nubes y hacía oscilar la llama de gas de los faroles agitaba tristemente el ramaje de un árbol sobre la sepultura de Luisa dos días después Basilio busca un coche y decide ir a casa de Luisa a verla cuando llega ve la casa cerrada un vecino le cuenta lo que ha pasado Basilio vuelve al cupé caminando lentamente con la cabeza baja se lo cuenta al bizcón de los dos amigos pasean lentamente hablando de Luisa el bizcón de Reinaldo correcto y delicado lamenta que la pobre señora se haya dejado morir con un tiempo tan bueno y le dice a Basilio que no sabe que tenía ella que valiera la pena Basilio le contesta que para un mes o dos que uno pasa en Lisboa el bizcón de Reinaldo le dice a Basilio que al final está sin mujer Basilio se sonrió resignadamente y después de un corto silencio dando un fuerte rasponazo en el suelo con el bastón que mal lo he hecho podía haberme traído a Alfonsín y se fueron a tomar una copa de Jerez a la taberna inglesa y así les hemos contado el primo Basilio de José María Esa de Queirós hemos seguido la edición de la editorial Alianza con traducción de Rafael Morales gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con las voces de Eugenio Barona Laura Martínez y Nuria Huescar y la participación de Olga Hernán Gómez ambientación musical de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio